La campaña de la Tortuga Laud 2014 está por iniciar el próximo 15 de febrero, esto por parte de la Comisión de Pesca en el Estado y de los diversos campamentos tortugueros. Inicia el programa de la Tortuga Laud 2014. ¿Cuándo inició y cuándo terminó? Inicia el 15 de enero y termina el último día del mes de abril. Se espera una mayor arribación de tortugas este año, a diferencia del pasado, en los 18 campamentos tortugueros que se cuenta en los tres municipios. Mira, se ve mejor hasta ahorita por los campamentos que están reportando, se ve que los nidos que están sembrando va a ser un poquito más que el año pasado, porque está saliendo más Tortuga Laud en este año 2014 que en el 2013. Traemos en el programa de Laud, traemos 18. ¿Y qué es de Lázaro hasta...? Hasta Coahuayana. Lázaro, Aquila y Coahuayana. Reconocen que hay adeudos pendientes con los campamentos tortugueros, los cuales se estarán pagando todos juntos. El único pago pendiente que está es de la Tortuga Golfina del 2013, recurso que el director general tramitó ante la sede Sol del gobierno federal. Y no ha llegado ese recurso, estamos en espera de que en estos días posiblemente el director logre la liberación del recurso que gestionó ante la sede Sol. Que referente al programa Laud del 2014 va iniciando y ese recurso va a entrar junto con, se tramitó para que salga junto con el programa Golfina 2014. Lo que es Laud 2014 y Golfina van a salir juntos esos recursos porque así los consideró el director general de la comisión. No tenemos fecha porque ya ves que el año pasado y el antepasado no salieron tantas fechas muy oportunas, salieron unas fechas un poquito posterior a los programas. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.